Gente, vamos con varias noticias del Barcelona, vamos a ver por ejemplo el escándalo arbitral que se produjo ayer en el Sánchez Pijuán y la bronca de Leo Messi que dejó a todos con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y es que el Inter de Milán, a pesar de haberse cerrado ya el mercado de invierno, no pierde de vista a Junior Firpo. Durante el pasado verano muchos fueron los rumores que apuntaron a la posible llegada de Junior Firpo al Inter de Milán en medio de una operación por la cual el delantero argentino Lautaro Martínez hubiese acabado vistiendo la camiseta del Barcelona, teniendo así el lateral izquierdo español la oportunidad de volver a sentirse importante después de pasar sin pena ni gloria por el Camp Nou, al que llegó en el verano de 2019 procedente del Real Betis a cambio de 15 millones de euros. En una temporada en la que tampoco ha tenido los minutos necesarios a las órdenes del técnico Ronald Koeman, el futuro de Junior Firpo parece estar más cerca que nunca del Giuseppe Meazza, toda vez que el conjunto italiano busca un carrilero zurdo para ese esquema de tres centrales que usa el técnico italiano Antonio Conte y en el que el futbolista español de 24 años encajaría a la perfección, siendo por tanto una de las potenciales ventas del Barcelona en el próximo mercado de fichajes. La delicada situación económica del Barcelona y la falta de minutos de Junior Firpo provocan un escenario en el que es más factible que el Inter de Milán termine haciéndose con los servicios del jugador español que de esta manera pondría fin a su etapa en el Camp Nou y empezaría una nueva en el Giuseppe Meazza donde probablemente tendría mejor rendimiento, aunque esto, dados los minutos que ha tenido con la camiseta del conjunto culé, no sería muy difícil de lograr. Por tanto, chicos, siguen los rumores sobre Junior Firpo. Vamos a hablar ahora de esta siguiente noticia y es que mantienen al FC Barcelona en la puja por el delantero Memphis Depay. Desde que aterrizó en el banquillo del Barça, el técnico holandés Ronald Koeman ha solicitado con cierta insistencia el fichaje de su compatriota Memphis Depay. El preparador cree que el versátil atacante del Olympique de Lyon encajaría como un guante en sus planteamientos. En verano, los azulgranas ya estuvieron cerca de reclutarle, pero la Liga rechazó su inscripción en el torneo por considerar que la entidad no podía soportar más gastos. En enero, los culéis volvieron a valorar su contratación, pero tampoco encontraron la fórmula de encajar la operación dentro de unos parámetros económicos tolerables. Aunque de cara al futuro su posible desembarco en el Camp Nou quedará a expensas de los planes de la nueva junta directiva que salga elegida en las elecciones de marzo, en Italia siguen señalando al Barça como uno de los conjuntos interesados en el fichaje de un jugador que además podría recalar a coste cero tras expirar el compromiso que le vincula con el Olympique de Lyon el próximo mes de junio. En concreto es la web calchomercato.it la que señala al combinado culé como el principal rival de la Juventus en la carrera del jugador. Los Bianconeri le valoran como un excelente relevo para un Paolo Dybala cuya continuidad en el club no está ni mucho menos garantizada. El Inter de Milán, por cierto, también sigue los pasos del neerlandés. Por tanto, chicos, competencia en Italia. Tiene el Barcelona para fichar gratis a este crack holandés. Vamos a hablar ahora del escándalo arbitral que hubo ayer en el Sánchez Pijuán con un penalti clarísimo a favor del Barcelona. Y es que la Real Federación Española no quiere que se cuestione el trabajo y profesionalidad del cuerpo arbitral, con VAR incluido. Pero los partidos dejan acciones que generan desconcierto y terminan siendo inexplicables de entender por su falta de intervención. En el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Sevilla, en el Ramón Sánchez Pijuán en la segunda parte, la presión de los culés para igualar el marcador era evidente y los jugadores permanecían cerca del área defendida por Bono, pero no terminaron de concretar ninguna de sus oportunidades. Además de la mala suerte y la falta de puntería, tampoco ayudó que desde el VAR ignoraran por completo una acción que pudo terminar significando el empate. Cuando transcurría el minuto 72 de juego, en los mejores momentos del Barça, Mateu Laoz señaló un agarrón de suso sobre Jordi Alba justo al borde del área. En la repetición era más que evidente que la infracción se había cometido dentro y no fuera, pero ni desde el VAR se notificó nada al colegiado. Tras el partido, Laoz explicó la razón de su decisión con respecto a la falta sobre el lateral izquierdo del conjunto azulgrana. El árbitro apuntó que era falta, le sujeta desde el hombro o desde fuera, es fuera dentro del área, ya no hay nada, no acaba dentro, eso es lo que dijo Mateu Laoz. Motivo por el que no señaló la pena máxima a favor de los dirigidos por Ronald Koeman. La acción por supuesto generó molestia en el terreno y banquillo blaurana, por lo que expresaron públicamente sus quejas. Además, Pedri González en sus declaraciones posteriores al encuentro señaló Creo que hay un penalti, no sé si le empieza a agarrar a Alba dentro o fuera. Para eso está Alvar, que es el que decide. El entrenador del Barça Koeman también afirmó en rueda de prensa que había falta sobre Alba en el área pequeña. El de Zandan, cuestionado por el arbitraje, afirmó que todo el mundo me ha dicho que es penalti y tengo que creer a toda la gente que lo ha dicho y no solo es gente del Barça. No sé qué pasó y no sé por qué el VAR no ha entrado como penal o no. La realidad es que el Barcelona tuvo mucho tiempo para intentar una nueva remontada y le faltó el espíritu y fe que había mostrado el equipo ante el Granada y el Real Betis en las últimas semanas. A diferencia de esos partidos, el Barça no estuvo tan enchufado, pero también por el planteamiento del Sevilla y los cambios que implementó Juno Lopetegui con el marcador a favor en la segunda parte. Ahora los culés quedan en una situación más que delicada y habrá que conseguir una remontada épica que no será nada fácil por el gran nivel que ha demostrado el club de Nervión. Por tanto, chicos, nuevo escándalo arbitral, esta vez en la Copa del Rey. Y es que aquí podéis ver, chicos, en este tuit del FC Barcelona como el agarrón clarísimo del jugador del Sevilla, Jordi Alba, es claramente dentro del área y para el árbitro que estaba enfrente de la jugada, lo señaló fuera y el VAR, además, no intervino por tanto nuevo escándalo arbitral. Vamos para finalizar, chicos, a hablar de Leo Messi, la bronca que tuvo ayer sobre el terreno de juego y es que en una acción de una falta favorable a los culés, Joan Jordán tuvo un cara a cara con Leo Messi tras una falta del argentino que le hizo un caño. El centrocampista del Sevilla, que se quedó con la pelota en la mano, agotó la paciencia del 10. Messi, en su objetivo por recuperar el esférico, empujó a su rival y sin intención dio con el brazo a su adversario que cayó al suelo. Mateo Laoz, en su objetivo por poner paz, calmó los ánimos. Jordán, por sus protestas, se llevó la cartulina amarilla por retener la pelota. Y es que aquí podéis ver el rifi-rafe de Messi con el jugador del Sevilla que acabó en la bronca entre los dos jugadores. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!